¡A la sala! ¡Al enemigo a la sala! ¡Al enemigo a la sala! ¡Con el candor de su peluda! ¡Al enemigo a la sala! ¡Con la espada de su espíritu! ¡Al enemigo a la sala! ¡Con el poder de su palata! ¡Al enemigo a la sala! ¡Con las potencias de su sabor! ¡Al enemigo a la sala! ¡Oh, Anu! ¡Al enemigo a la sala! ¡Al nemigo a la sala! ¡Minir! ¡Al enemigo a la sala! ¡Al enemigo a la sala! ¡Av안! ¡ PETER! ¡BORES! ¡BORRE LOZO! ¡BORREwhat! ¡COMutta sobre su norms! ¡SPORRE LOZO! ¡BORRE loSO! ¡BORRE LOZO! ¡BORRE LOZO! Al derrotado a mis salentarios, al enemigo alcanzará Con la fuerza fuerte y poderoso, nos ha dado libertad Al enemigo alcanzará, al enemigo alcanzará Al enemigo alcanzará Con el amor de su venida, al enemigo alcanzará Con la paz de su espíritu, al enemigo alcanzará Con el poder de su palata, al enemigo alcanzará Con la potencia de su amor, al enemigo alcanzará Al enemigo alcanzará Al enemigo alcanzará Al enemigo alcanzará ¡Alguien de mí no aplazará! Por el amor de su venida ¡Alguien de mí no aplazará! Por la espada de su envidia ¡Alguien de mí no aplazará! Por el poder de su palabra ¡Alguien de mí no aplazará! Por la potencia de su santo ¡Alguien de mí no aplazará! ¡Alguien de mí no aplazará! ¡Alguien de mí no aplazará! ¡Aleluya! Cuando son parte del ejército del Señor, han sido llamados a pelear la batalla del Señor. ¡Amén! ¡Aleluya! Este ejército poderoso, del cual Jesucristo es el capitán del Señor. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Guestión de tu desnueve! ¡Levanta dentro de los muertos! ¡Y que al mundo de Cristo! ¡Aleluya! Cuando suene la trompeta, la iglesia subirá. Cuando suene la trompeta, la iglesia subirá. ¡El vendrá en una nube y a los santos llamará! ¡El vendrá en una nube y a los santos llamará! ¿Quién es su iraná, a los de Roma? ¿Quién es su era? ¡En un lugar santo! ¡El vendrá en una nube y a los santos llamará! ¡El limpio de manos! ¡El limpio de manos! ¡El limpio de manos! ¡Y puro de corazón! El limpio de mano, el limpio de mano, el limpio de mano y puro de corazón Cuando suena la torpella, la iglesia sufrirá ¿Para dónde va la iglesia? La torpella, la iglesia sufrirá Él vendrá en la nube y a los santos ya la van Él vendrá en la nube Vamos a los llamadas ¿Quién se va al monte de Roma? ¿Quién está en su lugar santo? ¿Quién se va al monte de Roma? ¿Quién está en su lugar santo? El limpio de mano, el limpio de mano y puro de corazón El limpio de mano, el limpio de mano, el limpio de mano y puro de corazón Cuando suena la torpella, la iglesia sufrirá Cuando suena la torpella, la iglesia sufrirá Su vida, su vida, la iglesia sufrirá Su vida, su vida, la iglesia sufrirá Yo no me quedo, yo no me quedo, yo no me quedo La iglesia va a salir, la iglesia va a salir Cuando suelo con venta, la iglesia sumirá La iglesia sumirá, sumirá, sumirá La iglesia sumirá, yo no me quedo, yo no me quedo La iglesia va a salir, la iglesia va a salir La iglesia va a salir, la iglesia va a salir La iglesia va a salir, la iglesia va a salir La iglesia va a salir, la iglesia va a salir Vamos a ver la promesa de Dios La iglesia va a salir, la iglesia va a salir, la iglesia va a salir La iglesia va a salir, la iglesia va a salir, la iglesia va a salir Y nos juntan en voz, cuerpo y hombre Creo que en la presencia del Dios es aquí Si no hay nada que nosotros no pueden cambiar Creo que en la presencia del Dios es aquí Y nos juntan en voz, cuerpo y humildad Yo sé que Dios responde, que si no hay nada que nosotros no pueden cambiar Creo que en la presencia del Dios es aquí Yo sé que Dios responde, que si no hay nada que nosotros no pueden cambiar Creo que en la presencia del Dios es aquí Cuando tú nos juntan en voz, cuerpo y humildad Creo que en la presencia del Dios es aquí Si no hay nada que nosotros no pueden cambiar Creo que en la presencia del Dios es aquí